Soledad, parte dos. ¿Querías verme? ¿Cómo estás? ¿Podemos ir a caminar? No tengo tiempo ahora, lo siento. Bueno, al menos escúchame. Está bien. Violeta y yo te estuvimos buscando. Pero Kostya nos contó. ¿Por qué no contestas el teléfono? Estoy esperando a Sergey. Cuando te fui a buscar, fui a visitar a tu madre. Está enferma. Si es que eso te importa, claro. ¿Qué le ocurre? Está en silla de ruedas. No puede caminar. Fue un colapso nervioso. Voy con ella. Para ayudarla. Pero si es mi antigua amiga. Déjame. Siéntense. Lesh, Sergey, tráiganos vodka. ¿Qué esperan? Rápido, rápido. No necesitamos sal y pimienta. Oye, limpiadora, después me puedes recoger. No, muchas gracias. Oigan, ella no es de esas. ¿Y tú por qué estás tan enojada, eh? Ven. ¿Qué hiciste? Zorra, ¿quién te crees que eres, eh? ¿Qué te pasa? ¿Quién demonios eres? Oye, suéltalo. Son tres. Oye, limpia eso. El gran defensor. Ya, ya, tranquilo. Vengan para acá. Oigan, muchachos, muchas gracias. Fue justo como lo ensayamos. Ahora vayamos a otro lugar. Esta vez yo invito. ¿Les parece? Es muy linda. Olvídala. ¿De acuerdo? Ya, dame el dinero. Sí, aquí está. ¿Cuánto fue? A ver, muestra. Después, ya vámonos. Bolot, golpéame. Como si hubiera sido real. ¿Cómo dices? Golpéame en la cara, nada más. ¿En serio? Sí, hazlo. ¿Por qué tan fuerte? ¿Así es tu personaje? No importa ya. Vete, vete antes de que alguien te vea. ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte por aquí! ¡Púdrete! Tranquila, no volverán a molestarte. Ten estas servilletas. Idiotas. Qué amable. Vamos adentro a limpiarte la noche. No pasa nada. Pero si quieres ayudarme, sal de este lugar, que esto no es para ti. Bueno, creo que... creo que tengo que buscar otro lugar. Ajá. Pero ahora tengo que volver adentro. ¿Nos vemos cuando termines? Costia, debo visitar un lugar importante el día de hoy. Bueno, te llevo y te espero. De acuerdo. ¿Te veo en la tarde? Nos vemos. Sí. Perfecto. Espera. Yo te abro la puerta. Ya voy. Bienvenida. Gracias. Aquí te espero. Ajá. Viera. Está abierto. No. Ah, eres tú. Señora Lyudmila, ¿cómo está? ¿Qué quieres? Me contaron lo que le... Ah, y por eso viniste. Me gustaría ayudarla. ¿Puedo pasar? No necesito nada de ti. Pero yo debería estar con usted. Y además, Sergei realmente quiere que lo esperemos juntas, ¿entiende? Sergei. Sergei. Tú mataste a Sergei. Y quieres matarme a mí ahora. ¿Qué? Estoy segura. Asesina. Tú mataste a Sergei. ¡Lárgate! No cierres la puerta. La trabajadora social vendrá. Bruja. Eres una bruja. Eres bruja, Sergei. ¿Qué te pasa? Ay. ¿Qué? Ay. ¿Qué? Me duele. Vamos al hospital. Vamos. Ay, el vientre. Rápido. Me duele el vientre. Ven, sube. Con cuidado. Ay, yo... Siéntate. Cuidado con la cabeza. Sí, ok. Solo espera, ¿sí? Entonces, ¿el bebé está bien? Todo está bien. El desarrollo fetal es bueno para la etapa. ¿Qué hay de mí? Tienes hipertonía uterina. Vamos a quitar el espasmo. Debes tener cuidado. Evita estresarte y cargar cosas pesadas. ¿Y el trabajo? ¿Puedo volver a trabajar? Olvida el trabajo. Tienes que descansar. Debes pensar en ti y en el bebé. Doctora, la necesitan. Ahora voy. Debes descansar. Buenas noches. Buenas noches. Me indicaron que me estaba esperando. Sí. A Arina Solotoba. ¿Cómo está? Bueno, gracias a Dios. Está bien. Llegó muy agitada y tensa. ¿Y qué haremos? Bueno, por ahora se quedará aquí. No debe estresarse. No debe cargar cosas pesadas. Descanso absoluto. También es recomendable evitar actividad sexual. Seguro que usted quiere un hijo sano. Ah, sí, claro. Y hay que aumentar la hemoglobina. ¿Ya puedo verla? Ay, ya es un poco tarde. Hagamos algo. Mañana venga por una receta y podrá visitarla. De acuerdo. ¿Cuánto le debo? No, no, no. No es nada. Buena suerte. Igualmente. Gracias. ¿Qué hace aquí? Shh, shh, shh. Ya me voy. ¿Qué? ¿Qué? Te lo prometí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Larina! ¡Sergéi! Buenos días, soy yo. Vine a visitarte. Estuve en tu habitación y me dijeron que estabas fuera. Harina, esto es para ti. Pero no es cualquier regalo, es para reconciliarnos, ya no hay que pelear. De acuerdo. Por cierto, Costia te dijo que estaba aquí. Por supuesto que me dijo. ¿Quién más? Está preocupado, me visitó muy temprano. Ah, aquí te traje frutas. Están jugosas, ya verás. Y este es un pequeño regalo para ti. Sí, es un juguete antiestrés. Si juegas con él, tus pensamientos se calmarán. Es muy bueno. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas hacer? Seguir esperándolo. Bueno, eso es obvio. ¿Y en dónde vivirás? La doctora dijo que te darán de alta muy pronto. ¿Eso es verdad? Aún no lo sé, pensaré en algo pronto. ¿Sabes una cosa? Te invitaría a que te quedarás conmigo, pero llegaron unos parientes. Vi a Gali hace poco. Ella está viviendo con un vecino. Además, Costia dijo que no le importaría recibirte. Sí. ¿Qué pensará, Serguéi? ¿Serguéi qué pensaría? Costia es como un hermano, es de la familia. Los huérfanos se ayudan. ¿Y qué pensaría Serguéi si Dios no lo quiera perdieras al niño? Sigo creyendo que no es lo correcto. ¿Qué no es correcto? Costia comprende todo, que lo amas y que lo esperas. Él solo quiere ayudar a una hermana como tú. Eso es lo que yo pienso, comprende. O tal vez deberías pensar en ti en este momento. Debes pensar en el bebé. Harina, prométeme que vas a hacerlo. Lo prometo. ¡Hagos y glucosa! ¡Hagos y glucosa! Marina, ¿cómo estás? Costi. A ver, dame eso. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Flores para la princesa? Más bien para la cenicienta. ¿Y a dónde llevo a la cenicienta? Bueno, pues, a mi habitación. No puedo. Ya rentaron la habitación. Hay otra cenicienta. ¿Qué iba a hacer? ¿Alguien tenía que limpiar el café mientras estabas en el hospital? ¿Vamos a mi casa? No, Costi. Solo para que la conozcas. Te puedes quedar un par de días y si no te gusta, te prestaré dinero para que rentes algo. Mientras ves si te gusta, tendrás un techo. ¿Y mis cosas? Tus cosas ya están ahí. Marina, somos huérfanos. Casi parientes, casi como hermanos. Nos tenemos que ayudar, ¿sí? Le explicaremos todo a Sergey. Sí, Costi. Excelente. Pero será a tiempo. Por supuesto que sí, sube al auto. Ven. Por favor. Olcán, ¿por qué ladras tanto? Pareces una vieja histérica. Oh. Oh. Ay, Dios. No, Polcán. Este juego ya no es necesario. Pero tal vez... A ver... Papeles. Eso es bueno. El anillo es bonito. Polcán, mira esto. Tiene los pies en la tumba y está pensando en una chica. De acuerdo. Te pagaré por los papeles. No estamos lejos de casa. Veremos qué pasa. Vamos. Qué pesado. ¿Qué miras? Ayúdame. Bueno, esta es mi guarida. Adelante. Uy, qué bonito. Siéntate como en casa. Aquí están las pantuflas. Gracias. Prefiero estar descalza. Como quieras. ¿Me permites? Ajá. Claro. Qué amable. Te voy a mostrar la sala. Por favor. Bueno. Esta es la cocina. Puedes usarla cuando quieras. Un refrigerador lleno de comida. Allá está el baño. Ahí hay shampoo, acondicionador, bálsamo, una toalla, todo lo que necesitas. Preparaste todo. Sí, así soy yo. Te mostraré tu habitación. Allá. Esta es la habitación más grande y más iluminada. Teleplasma. La cama. Dame esas flores. Las pondré aquí. Mis cosas. Sí, como te lo prometí. ¿Quieres salir al balcón? La vista es increíble. No, Costia, lo lamento. Estoy muy cansada. ¿Me puedes mostrar mi habitación? Bueno, esta es tu habitación. ¿Te gusta? Sí, claro. Si necesitas algo, solo dilo y lo tendrás. Ya no te molesto. Ponte cómoda. Ya me voy. Gracias, Costia. De nada. No te molesto. Ya no te molesto. Vaya, vaya. ¿Qué es esto, galán? Esto no me gusta y está infectado. Creo que querías llegar a algún lado para arrastrarte así. Bueno, te ayudaremos como podamos. Usaré vodka casero. Con esto sanará. Y después de todo esto, Dios decidirá. Tendré fe en ello. ¡Volcán! Hay que hacer gárgaras. Fue un día muy ocupado. ¡Volcán! ¡Volcán! Buenos días. Ah, buenos días. Alguien se levantó tarde. Ayer te dormiste a las seis. Ya está el desayuno. No sé qué me pasa. Quiero dormir todo el tiempo. Tal vez es por el embarazo. Bueno, pues la verdad no lo sé. Te ves increíble. Costia, basta ya. Permíteme prepararte un sándwich. Está bien. Arina, estás un poco rara. ¿Por qué? Pues, ¿crees que el salchichón va con jalea? Costia, perdóname, te haré otra. No, 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 dámelo así. ¿Sabes qué? Esto es rico. Comido casero. Me tengo que ir a trabajar. Tengo que comprar un nuevo lavado de autos. Expandir el negocio. En resumen, después de un tiempo podremos contratar una mucama y no tendremos que hacer nada. En la noche podemos ir al cine. No, Costia. Mejor me quedaré en casa. ¿De acuerdo? ¿Y qué vas a hacer aquí? Esperaré a ser gay. De acuerdo. Hola. Sí, ya voy. Gracias. Nos vemos. Arina. Ay, qué bueno que viniste. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué haces ahí parada? La puerta está abierta. Pasa. Violeta, dime, por favor. ¿Tus parientes todavía siguen aquí? Ah, no. Ellos ya se fueron. Sí. ¿Qué pasa, querida? Mmm, pues... Ok. Entiendo. Vamos a hacer un té y lo discutiremos. Cuéntame ya. Bueno, sé lo que quiere. Yo me refiero... a Costia. Dice que somos amigos, pero... es algo incómodo. ¿Te está tratando mal? No. Al revés. Bueno... Siento que quiere... otra cosa de mí. Y la verdad, yo... no se lo puedo dar. Tal vez... No puedo. No puedo. Violeta, compréndeme. No puedo engañar a Sergey. Siempre voy a esperar... por él. Bueno, si no puedes con eso... múdate conmigo. Toma tu té. Muy amable. Te espero mañana. Costia, ¿no brindas? Qué raro. Bueno, ¿por qué quieren brindar? Por el amor, obviamente. Sí, el amor nos fascina. No brindamos por eso. ¿No funcionó? ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? La que no vino. Tu inquilina, ¿cuándo nos la presentas? ¿Qué te importa? Ya está embarazada. Adiós a las fiestas. Costia le da... mucha fruta mientras ella espera al muerto. ¿Quieren callarse ya? Oye, te conocemos muy bien. Honestamente, no te entiendo. Está embarazada de otro hombre. Te tiene embobado. Y tú la sigues como un cachorrito. Tienes razón. Te compadezco. Ay, Costia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces, Costia? Costia, no. Ay, Costia. No me conozcas, mejor. Te olvidarás de él. Ya está muerto. Sí. No te muevas, no irás a ningún lado. ¿Me entendiste? Ya me hace. Te voy a sacar a ese bastardo y te olvidarás de él para siempre. ¿Cuántas veces debo decírtelo? ¡Está muerto! ¡Muerto! Nunca te alejarás de mí, ¿entendiste? ¡No lo harás! ¡Alto! ¡Espera! Número 15, que lleves en allá. ¿Cómo vas a pagar? ¡Al llegar! ¡Arranque! ¡Maldita zorra! ¡Te odio! Toma, es un té de hierbas. Es un bastardo. Yo creí en Costia. Y resultó un canalla. ¡Qué mal! Era el presentimiento de que no debía quedarme. Dime, ¿cómo estás? ¿Te lastimó? Mañana iremos con la policía. Lo vamos a denunciar. Tú... No, no quiero. Solo quiero olvidar. Y... ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar aquí. Y cuando tengas tu bebé, también te quedarás. Bueno, si Sergey no aparece, claro. Regresarás a la universidad. Renovarás tu pasaporte. Y trabajarás en nuestro orfanato. Yo lo arreglaré. No te preocupes. Una mamá joven necesita mucho dinero. Espera un minuto. Ya vuelvo. Yo realmente quería encontrar a mi madre. Hasta le escribí una carta. Pero la perdí. Entonces, me parece que... No era mi destino. La carta de la que hablas la perdiste en mi casa. Yo la encontré. Lo lamento, pero la leí. Quería ayudarte y me tomé la libertad de responderla. Ten. Puedes leer la respuesta. Queremos informarle que solo Tova Nikolayevna estuvo recibiendo tratamiento médico en una clínica de rehabilitación del 16 de marzo al 2 de abril de... de dos mil... dos mil catorce. O yo sin permiso de la clínica. Su paradero actual todavía... todavía es desconocido. Eso dice. No hay nada bueno en esa carta. No vale la pena. Ahora te daré un té de Valeriana. ¿Y si yo voy allá? ¿A dónde? A Bosnesensk. A buscarla. ¿Cómo dijiste? Irás en vano. Tal vez tu madre ya esté muerta. Necesito visitar ese lugar. ¿Para qué lo necesitas? Puedo sentirla. ¿Podrías prestarme dinero para el viaje? Sí te prestaré el dinero, pero es muy ridículo. No tienes que hacerlo. No estoy... sola. No estoy... No estoy seguro. No estoy seguro. Un par de horas... No tengo... 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 Hola. Hola. Tu cara me parece un poco familiar. Espera. Pero si eres tú... ¡Arina! Yo... La conocí en la oficina postal. ¿A dónde irá? No iré lejos. Voy con mi hermana. Te recuerdo muy a menudo. Me ayudaste mucho. Estaba segura de que nos volveríamos a ver. Espera. Estaba ahorrando especialmente para regresarte el dinero. No, no puedo. No, no puedo. ¡Tómalo! ¡Anda! Lo hice realmente de corazón. Mejor cuénteme cómo ha estado. Solo espero que no le digas que no a mis pais hechos en casa. ¿Son caseros? Claro que no. ¡Cállate! ¡Cállate, Polkan! ¡Cállate! Hola, moribundo. Voy, voy. Bebe, bien. No me mires así. Ni te esfuerces para recordar mi rostro. ¿Dónde estoy? ¿En el bosque? Eres nuestro invitado. ¿Verdad, Polkan? ¡Ah! Y te quedaste a dormir. ¿Cómo llegué a este lugar? Yo te traje cargando. Estabas tirado. Creí que estabas muerto. Aún respirabas. ¿Por qué no me llevaste a un hospital? Estamos lejos del hospital y no tenemos medio de transporte. Polkan y yo no vamos lejos. No nos gusta la gente. Tengo un teléfono conmigo. Quemé toda tu ropa. Olía asqueroso. Tengo que llamar a alguien. Claro, por supuesto. Tengo teléfono, fax y una fotocopiadora. Xerox. Así le dicen. Necesito. Ya te dije que estamos en el bosque escondiéndonos. Me tengo que ir. ¿Qué? Ay, hijo. Qué terco eres. ¿Qué? ¿Qué? Aquí estaba una señora. Sí, se bajó hace casi una hora. Qué raro. ¿Lo va a querer? Sí, por favor. Disculpe, ¿cuánto cuestan las rosellas? Ay, no son tan caras. Lo coseché todo en mi jardín con mis propias manos. ¿Eres nueva? Lo soy. ¿Y qué fue lo que te trajo a Bosnesensk? Tengo asuntos pendientes. ¿Por cuánto tiempo? Aún no lo sé. ¿Y en dónde te vas a quedar? Hola. Aún no lo sé. Te rento una habitación. Vivo sola. ¿Será muy caro? Ya veremos. ¡Clafdilla! Hola. Hola. Ay, no. Vete, 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 vete. No ahuyentes a mis clientes. Fuera, fuera de aquí. Mira esto. Para un helado. ¿Eh? Ay, conozco muy bien tu helado. De 40 grados. Ten. Muchas gracias. Si necesitas algo, te ayudaremos. Eres una buena persona. Que tengas buen día. Con permiso. Adiós. Ay, pobre Yanka. Me da lástima. Le llama como si fuera una pequeña niña. Bueno, todo el mundo la llama así. Nadie sabe su verdadero nombre. Te voy a dar esto. Ten. Es mi dirección. Mi nombre es Klafdilla. Y yo soy Harina. Es un placer. ¿A dónde irás? No lo sé. Iré a caminar por la ciudad. Deja tus cosas aquí. ¿Para qué las llevas cargando? Dejar mis cosas. Pues sí, las llevarán a mi casa. Bueno, de acuerdo. Entonces la veo por la noche. ¿Está lejos de aquí? No, son 15 minutos. Ay, espera. Ten, llévate unas cerezas. Tómalas, tómalas. Son gratis. Muchas gracias. Qué extraña chica. Bueno, ya encontré a la mujer Solótova. Estaba registrada en el 13 de la calle Svitogorska. La casa se quemó, estaba fumando en la cama y se quedó dormida, ebria. Deje mi globo terráqueo en paso. Lo siento, ¿sabe dónde está ahora? Yo qué sé, tal vez ya está muerta. Es mi mamá. Tal vez haya un poco más de información. ¿Sí? ¿La quiere impresa? Pues bien. Ya deje de jugar con ese globo. Lo siento. Entonces, fue sentenciada por vagancia y robo menor. En el año 2014 fue tratada por alcoholismo, pero salió voluntariamente de la clínica. Hay un diagnóstico. Alcoholismo crónico aunado a cirrosis hepática. ¿Tendrá una fotografía un poco más reciente? Escuche, señorita, no tenemos una galería. ¿Tiene alguna otra pregunta? Hasta luego. Hasta luego. ¡Clav Diyah! ¡Clav Diyah! ¡Soy yo! ¡Aquí, aquí! ¡Adelante! ¡Me encontraste, mi pequeña! ¡Adelante! ¡Pasa a mi casa! ¡Adelante, pasa! Esto es tan lindo. Sí. Pero pasa. Tu habitación ya está lista. Y tus cosas ya están ahí. ¡Vamos a cenar! Oye, Polkan. Perro. ¿Cuándo empezarás a hablar como ser humano? Solo haces guau, 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 guau. ¿Quieres? Bueno, no lo perdes. Beberé yo. ¿Qué vamos a hacer con él? Tiene prisa. Tiene que ir a algún lado. Si lo hace, nos delatará. Tal vez yo, Polkan. Bueno, bueno. Sí, sí, ya. 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 Mañana lo decidimos. Me da mucho gusto que hayas estado de acuerdo. Es bueno porque vivo sola. Mi hija se fue hace 15 años a Moscú. Y se olvidó de su madre. ¿Y tus padres están vivos? Bueno, yo... ¿Por qué solo estás picando la comida, eh? Todo es orgánico, natural. Está muy rico, gracias. Ay, todo esto es difícil. Mis piernas se hinchan. Aún tengo fuerzas para trabajar. Pero pararme en el puesto del mercado... ¿Me podría contratar para trabajar? Yo puedo trabajar en el mercado. ¿Tienes tu pasaporte? Lo perdí, pero tengo identificación. Ah, a ver. Harina Solótova. Verificación de pérdida de pasaporte. ¿Irás lejos por tu nuevo pasaporte? No, lo recibiré aquí en Bosnesensk. ¡Ah! Ahora es muy rápido y simple. Bien, ¿de acuerdo? Mañana empezarás en el mercado. ¿Dijiste que tenías asuntos pendientes? Sí, asuntos personales. Ah, Klaav Diyah, muchas gracias. Estaba delicioso, pero ya estoy satisfecha. Ah, ¿y por qué está sola? No lo estoy, Klaav Diyah. No, estoy sola. No lo estoy, Klaav Diyah. No, no. Oye, preciosa, ¿ya se retiró? Buenos días. No trabajo en vez de ella. Compartimos el trabajo. Mi nombre es Harina. Yo soy Mahmoud. Ella es Leila. ¿Te levantaste de mal humor? ¿Acaso no sabes cómo me levanto a diario? Entonces, diles a todos que sé cómo te levantaste. Porque ella tendría que saber que hay algo entre nosotros. Será mejor que vayas a atender el puesto. Escúchame bien. Hoy no es el Día de la Mujer. Mahmoud O'Chier. Te preguntaré algo. ¿Jamás has trabajado en el mercado? Bueno, hoy es mi primer día. Perfecto. Si quieres, te podemos ayudar. ¿Sabes cuál es la regla de oro? 40, 40, rublo 40. Eligirás band. No, no, no lo creo. ¡Ya cierra la boca, Mahmoud! Ahí viene el autobús. Y estamos esperando clientes. Leila. ¿Tienes dinero para comprar pan? No. No, no tengo. Espera, espera. No te vayas. No tengo pan, pero... Ten, compra lo que necesites. Gracias. Qué amable. Me salvaste la vida. Te deseo que tengas hijos sanos y un esposo decente. Escucha, Yanka, ya vete de aquí. Ahuyentas a la clientela. Sí. Mahmoud, Lukum. Lukum, Lukum, vete deprisa. ¿De acuerdo, chicas? Ahí vienen los clientes. ¡Una sonrisa! ¡Manzanas! ¡Manzanas del jardín! ¡Lleve sus manzanas! No me digas que te caíste de la cama, ¿eh? Ay, hijo. Estás ardiendo en fiebre. Vamos. Vamos a mi casa. Moribundo. Buen provecho. Muy amable. Sí, 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 se lo aseguro. ¿Cómo te he puesto? Usted me conoce. Siempre ha comprado aquí. ¿Qué te ocurre? Parece que el bebé se mueve. ¿Estás embarazada? Sí. Sí. Shh, shh. Solo avísame si necesitas ayuda, ¿sí? Te comprendo. Yo también tengo un hijo. Gracias, Leila. Gracias, Leila. ¡Harina! La comida ya casi está. Oye, tienes mucho talento. Si seguimos a este paso, nos convertiremos en millonarias. Eso es, por sus manzanas. Son irresistibles. Sí, mis manzanas son únicas. Nadie tiene manzanas así. Cuéntame. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? ¿Cuánto quieres? Hasta que usted me pida que me vaya. Tengo que trabajar y tengo asuntos cambientes. Es que me dijiste que no estaba sola. Claudia, ya escuché. Tengo un prometido. La papa es hirviendo. Es como una caja de seguridad. No puede sacarle ninguna cosa. No puede sacarle ninguna cosa. Cállate, Polka. Deja de ladrar. Cállate. He visto esto antes. Aunque vaya al hospital, es gangrena. No sobrevivirá. No hay que esperar a que muera. Es hora de que conozca a su arcángel. Arcángel. Nos aseguraremos de que no sufra. No. Por primera vez. Marina. ¡Seguí! Claudia. ¿Qué estás? Te escuché gritar y vine corriendo. Tuve una pesadilla. ¿Quieres un vaso de agua? No estoy bien así. ¿Y qué soñaste? Sé interpretar los sueños. No es nada. Vuelve a dormir. Estoy en la otra habitación. Ojalá al menos supiera quién es ella. Qué obstinado. Ni hablar. Polka, igual que yo. Si me hubiera rendido al tercer intento, ya estaría encerrado. Debes cuidarlo bien. No. Oye, Elena, ¿qué estás esperando? Mirar esto o no mirarlo es prácticamente lo mismo. Todos los días es igual en este hospital. Estás aburrida porque no estás casada. Yo no me aburro con Colia. Colia es un provinciano, soy. Bueno, es mejor ser el primero en el pueblo que el último en la ciudad. Lindas. Soy, no me importa. El problema es que no hay persona alguna. El asunto es que eres demasiado quisquillosa. Solamente quieres príncipes. Mira a Vitek. ¿No es un príncipe? Vitek. Príncipe o no príncipe, no me gustan los perdedores. Soy. ¿Qué hay en ese auto blanco? Jamás lo había visto. Elena, soy. Vengan aquí cuanto antes. Estamos trabajando, ¿sabes, Vitek? Vamos a ver qué pasa. ¡Rápido! Bueno, no me terminé, mi fe. Vitek, ¿qué te pasa? Sí, ¿por qué gritaste? Porque tenemos un cliente, ¿para el hospital o para la morgue? Ay, por Dios, ¿cómo llegó hasta acá? Bueno, es obvio que no vino sin compañía. ¿Qué haces aquí? Corre con Pasha y traigan una camilla. Sí, claro. Vitek, ¿yo debo cargar estas bolsas? Lo siento. ¡Corre! ¡Te estás tardando! Idiota. Es un príncipe en un corcel blanco. Uno verdadero. ¿Qué? No, nada, nada. ¿Por qué tardaste tanto? Se deshicieron de toda su ropa. No tenía más cosas. Sí, revisamos sus brazos para ver si es drogadicto. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Es un anillo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto va al inventario. Vamos a afeitarlo. Ay, aquí están los análisis que pediste. Oye, ¿ya qué lo ves sin barba? Es un tipo bastante simpático, ¿no crees? Sí. ¿Qué hora es? Es hora de que vayas al pabellón 7. Mi trofanova está esperando su encargo a tiempo. Por supuesto. Ay, escucha, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes planes para esta noche? ¿Esta noche? ¿Tienes algún plan? Es que mi Vasily apareció de la nada y tiene algo en mente. ¿Vasily? ¿En serio? Parece que alguien necesita que la cubran. En verdad lo necesito, te lo suplico. Ania, no puedo en la tarde. Mi tío necesita su medicina. Yo necesito salir en la noche. Oye, no es lo que piensas, solo iremos al cine. ¿Al cine? ¿Me prometes que lo hablaras con Prusaco? Por supuesto. Ay, gracias, mua, gracias. Bueno, ya vete. Doctor Víctor, le traje los análisis del tipo que encontramos en el auto. Ajá, excelente, entrégamelos. ¿Algo más? Ajá. Quiero noticias del recién ingresado. ¿Al que abandonaron? Ajá. Muy grave, muy grave, muy cansado, en coma, trauma craneal severo, con un hematoma. Pero eso lo quitaremos con la ayuda de terapia, pero la pierna está grave, ya tiene gangrena, lo más probable es que haya que amputarla. Qué lástima, es muy joven aún. Lena, no es correcto decir qué lástima en un hospital. Lo intentaré de manera conservadora. No podemos esperar más de un día o dos. Ajá. Escucha, tenemos que llamar a la policía. ¿En dónde rayos puse el teléfono? Doctor Víctor, ya tiene muchas cosas que hacer. Mi tío trabaja en la policía, yo le puedo avisar a él. Es perfecto. Descríbele todo a grosso modo. Tengo muchos pendientes. Sí, sí, le diré todo si está de acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, sobrina. De nada, tío. Si no fuera por las pastillas, no hubieras venido. Ya te olvidaste de mí, no tienes tiempo para visitarme. Pero vine a visitarte a tu oficina. Ay, ¿sabes? Al menos salí un poco. Estoy harto de estos papeles. Cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, tío. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Hoy trabajo en la noche. La verdad, no tengo tiempo. Vives muy deprisa. Hay que descansar, sobrina. Tío, en cuanto me relajo, empiezo a perder el control. Ajá. Esperas a tu príncipe. Escucha, ya basta. Me contaron del auto que te llegó. El robado. Bueno. Pero qué historia, ¿no? ¿La del propietario? Sí, es de un hombre de Bostriá, Cobo. Imagínate. Ni siquiera se había enterado. Pensó que lo había perdido. ¿Qué tan ebrio debió haber estado? Bueno. Se llevó el auto y ni siquiera interpuso una queja. Ah, oye, pero alguien lo llevó, ¿verdad? Eso lo sabremos por tu pasajero. Él nos lo dirá. No te dirá nada. ¿Por qué? Porque está en un coma muy profundo. Ah. Ah, casi lo olvido. Prusakov solicitó que enviaras a alguien de tu oficina para preparar un archivo o algo así. ¿Pudieron averiguar algo? No, no tenía nada, ni documentos ni cosas, como si no existiera. Bueno, nos encargaremos de averiguar si existe. Tengo que entregarle esto al alcalde. No puedo hacerlo hoy y tampoco mañana. Escúchame, amor. Te enviaré las fotos de las personas perdidas a tu correo. Veremos si está entre ellos. Y si algo pasa, avísame. Por supuesto, tío. No hay problema. Perfecto. Si está en coma, no te preocupes. No es riesgoso. Eso no hay duda, tío. Bueno, cariño, me tengo que ir. Nos vemos, tío. Nos vemos. Adiós. Adiós. Buena suerte. Igualmente. Adiós. Bueno. Bueno. Ahí, 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 там, где все небо усеяно звездами, там, все случается рано ли, поздно ли, там, где палатки в усопок подножия, гляжу осторожная, на тебя лишь одну, там, где на карте сойдутся две линии, там, где глаза твои синие-синие, там, там, у костра мы в обнимку с гитарою, эту песенку старую лишь тебе я пою. А минуты мчатся словно поезда, почему-то пребывая не туда. И над нами все планеты в линию, а я вижу лишь глаза твои синие. Там, где все небо усеяно звездами, там, все случается рано ли, поздно ли, там, там, где палатки в усопок подножия, гляжу осторожная, на тебя лишь одну. Там, где на карте сойдутся две линии, там, где глаза твои синие-синие, там, у костра мы в обнимку с гитарой... Галлия, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Qué gusto me da verla, Violeta. Sí, todo está muy bien. ¿Cómo están las cosas en el dormitorio? Yo ya no vivo ahí. ¿Ah, sí? Estoy pagando renta. ¿Cómo está Harina? Ah, bueno, Harina está bien. Me envió una foto. Te la voy a mostrar. Mira, mira nuestra Harina. Está linda. Luce excelente. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya nueve meses, así que ya pronto dará luz. Vaya, ¿y cómo ha estado? Ha estado bien, está en provincia, vendiendo productos orgánicos. Está contenta. Pues sí. ¿Y volverá a la ciudad cuando nazca? Al parecer sí, y la voy a ir a visitar, y ahí discutiremos todo. Intenté comunicarme con ella, pero usted sabe. Cambió su número de teléfono después de que Kostya rompió el suyo. Cuando me llama siempre pregunta si hay noticias de ser gay. Miren quién está aquí, la misma Violeta. Hola, Galia. Que tenga un buen día. La llamaré. Nos vemos. ¿Tienes hambre? Claro. Vamos al café, tenemos reservación. ¿En serio? Bueno, dime cómo te la pasaste. Ay, no me la pasé muy bien. ¿Qué? ¿Otra vez? Claro. Escucha, pasé a ver a tu abandonado. No pude creer lo que vi. Sí, nos esforzamos, sí. Bueno, lo vi antes de Navidad, y no estaba muy bien, que digamos. Ahora parecí un príncipe. Soy, está muy lejos de ser un príncipe. Lo importante es que salvamos su pierna. Gracias a Prusakov, todo lo demás es cuestión de técnica. Cuidados, atención, masaje. Le doy masajes para que no se atrofien sus músculos. ¿Qué te dice Prusakov, Lena? Dice que los análisis recientes son buenos. Se observa una buena tendencia y la condición es estable. Qué bueno. Tal vez despierte y recuerde su nombre. Ah, el que pueda recordar o no es otro tema. Bueno, tal vez no recuerde nada. Pero si despierta y ve una belleza como tú, bueno... Bueno, ¿qué? Mejor toma tu té o se me quedará. Lena, ¿vas a ayudarme con el enema hoy o no? Ivanov, estoy tomando un té. Espérame. Cebolla, cebolla, cebolla dorada. Llévela ahora. Ay, no sea tímido. Son excelentes. Arina, ¿por qué no te sientas? Ahora no hay compradores. Siéntate y relájate. Te traeré un banco. No, Mahmoud, estoy bien. Muchas gracias. Ay, Mahmoud, ya déjala en paz. ¿Que no ves que es joven, sana y fuerte? En mi opinión, el embarazo no es una enfermedad. ¿Quieres que te traiga un banco? Entonces soy vieja, ¿eh? ¿O estoy embarazada? Que alame libre de eso. No quieres hijos, mi amor. ¿Te volviste a levantar de malas? Me levanté muy de buenas. Ay, si no hubiera sido por algo raro. No habría tenido nada que ver contigo, mujer. Sobre todo, mi amor. Mahmoud, Lleila, ya basta de pelear. Ay, no, gracias. Arina. Yanka, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veo. Mal, Arina. Te eché mucho de menos. ¿Qué te pasa? Creo que me comí algo podrido. No, no, no. ¡No, no! Arina, Arina. Lo siento. Doctor, ¿qué sucede con ella? Ciorosis hepática en última etapa. Intoxicación en el organismo. Le quedan algunos días, tal vez unas horas. Pero la llevaremos al hospital, ¿verdad? No veo razón para reinar sus probabilidades. Se lo suplico. Debe ayudarla, se lo pido. De acuerdo. ¿Su nombre? Juliana. Nikolaevna. Solo toda. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estás en un hospital. Estás bien. Estabas en coma y ya despertaste. ¿Recuerdas cuál es tu nombre? ¿Sergei? Sergei, ya, escúchame. Soy Lena. Arina. No, no, Arina no. Lena, aquí no hay ninguna Arina. Estás en shock. Por favor, recuéstate. Relájate. Debo hacer una llamada. Comprendo. Llamaré al doctor. Si él lo permite, harás tu llamada. Por favor, cálmate. Necesitas calmarte ahora. ¿Dónde está mi anillo? ¿Cuál anillo? No tenías puesto ningún anillo. Escucha, estás delirando. Debes calmarte. Por favor, respira profundo. ¡Doctor! ¿La llevará al hospital o no? Por supuesto, la llevaremos al hospital, pero curarla... La medicina será inútil. La pondrán en el pasillo y solo eso. No, no quiero que me lleven a ningún hospital. Doctor, la puede llevar a otro lugar. No, no quiero que me lleve al hospital. Por favor. Le pagaré. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la trajiste aquí? Clavdy, ya déjala. Ya encontré a mi madre. Es Yanka. Por todos los cielos. ¿Y cómo sabes que es tu madre? Ella le dio su nombre. Ulyana Nikolayevna Solótova. Yo soy Solótova, ¿sabes? La información concuerda. Ella está muy grave y no quiso ser llevada al hospital. Clavdy, ya, por favor, ¿puedes quedarte? Gracias. ¿Qué? Incórpórate. Eres tú. Eres como un ángel. Nadie... Nadie me había ayudado tanto como tú. Antes era... como todas. Bueno, hace tiempo. Yo tenía... un esposo. Tenía... una hija. Mi esposo se fue. Muy lejos. Yo estaba muy deprimida. Y muy preocupada. No sé por qué. No noté cómo comenzó. Y empecé... a beber y a beber. No me pude controlar. ¡Malditos! No 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 sí. ¿No me pude Ollie? No, no no no! Jag 1976. No. 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 No, no no! Se quemó. Yo tenía una casa. Se quemó. ¿Y la bebé? Mi hija, Irina. Ay, era tan hermosa. Ella era tan linda. Se la llevaron a una casa. Un orfanato. Empecé a beber más. Jamás la he visto. Luego mi esposo volvió y quería llevársela. Lo mataron. Lo apuñalaron en una pelea. Por mí. Lo hizo por mí. ¿Qué pasa? Tu alma es pura, igual que la de mi chiquita. ¿Sabes qué canciones le cantaba? Escucha. Duerme, duerme. Duerme, niña. Duerme, pequeñita. Duerme. Duerme. Sí, sufriste mucho. Integraremos la información que recibimos y llamaremos a tu lugar de residencia y trabajo y pediremos la reimpresión de los documentos. Buenos días. Hola, Lena. Tío, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba a punto de llamarte. Sí, me llamo por Zacob. Tengo una pregunta más para ti. A ver, cuéntame. Cuando estabas allá en el bosque, ¿tal vez viste a alguien o tuviste contacto con alguna persona? Lo he olvidado. De acuerdo. Muy bien. En ese caso, tal vez has visto a alguno. ¿Los reconoces? Intenta recortar. Inténtalo. Recuerda. Haz un esfuerzo. No. Ya veo. Gracias. Tío, debemos dejar que descuidamos. Sí, sí. Y la última pregunta. No es de protocolo. Entrando en esa cueva, ¿Estabas... ¿Estabas solo? No estabas solo. Como dijo mi amigo, mi mejor amigo, primero debes hablar contigo mismo y después con las estalactitas. Y luego notarás como las estalactitas empiezan a hablar contigo y estarás interesado en escucharlas. Mejórate pronto. ¿Quieres que le avise a tus amigos o prefieres hacerlo tú? Muchas gracias. Lena se ofreció. Lena. Bueno, si Lena lo prometió, entonces lo cumplirá. Hasta luego. Lena. ¿Sí? ¿Me podrías conseguir un teléfono? Lu, 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 eres un ruiseñor con cabeza gris. Lu. Olvidé el resto. Lu. 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 No me acuerdo de la letra, pero recuerdo bien la melodía. Irina. Hija. Eres tú. Mami, vine a buscarte hasta aquí y al final te encontré. Mamá, lo logré. ¿Y el nombre? Tal vez se confundieron con una letra. Pudo ser Harina, Irina, da igual. Ya, es muy tarde. Muy tarde. Muy tarde, Irina. Lo siento. Y pronto vas a ser abuela. Irina. Es muy tarde. Es muy tarde, Irina. Estoy tan enferma. Lo sentimos mucho. El número al que usted llamó está bloqueado temporalmente. Lo sentimos mucho. El número al que usted llamó está bloqueado. Hola. Hola. ¿Quién habla, mamá? ¿Quién habla? Buen día, mamá. Soy yo, Sergué. Sergué. Hijo. ¿Cómo estás? Yo... Estoy bien, hijo. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Dime cuándo volverás. En el hospital, mamá, recuperándome. Volveré pronto a casa. Hijo. ¿Mamá? No llores. No llores. Sergué. Mamá, no me puedo comunicar con Arina. ¿Está contigo? Dime. Dale el teléfono. ¿Arina? No. Se fue de aquí. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Pregúntale a tus amigos. Te llamo después. Sergué. Hijo. Sergué. Hijo. Sergué. Estás vivo. Estás vivo. Lo intuyó. Sé que ella lo intuyó. Claro que lo intuyó. Dios mío. ¿Qué fue lo que hice? Y yo sé, mamá, que Sergué ya está vivo. Yo lo creo, pero nadie lo cree. Yo lo sé. Irina, tienes que escuchar a tu corazón. Jamás te mentirá. Debes ir allá. ¿A dónde? ¿A la cueva? Debes ir allá. Lo sé. No lo comprendo. Ya lo comprenderás. Después. Irina. Hija. Mamá. Mamá. Mamita. Mamá. Mamá. ¡Madre mía! Bueno, enterramos decentemente a tu madre. El lugar es lindo, no es húmedo. Eso no es importante, ya se fue. Ay, no digas eso, es importante. No está en una fosa común, tiene una tumba con su nombre. ¡Adelante! ¡Está abierto! ¡Adina! Hola, ¿qué tal? Parece como si alguien hubiera muerto. Me da gusto que estés haciendo ejercicios, eso es bueno. Bien, ya casi le estás flexionando. Te ayudo. Lena, mientras estaba en fisioterapia, ¿tú pudiste averiguar algo sobre lo que te pregunté? Por supuesto, claro, pero por desgracia, no hay buenas noticias. Llamé al dormitorio, pero Galia, ella ya no vive ahí. Llamé al orfanato, la directora ya no estaba y no me dieron el número de su celular. Eso es tan extraño. Ah, oye, ¿qué hay de tus amigos? Mis amigos dicen que Arina se fue, no saben dónde está. Es una lástima. Ellos vendrán por mí. ¿Vendrán por ti? ¿Y cuándo lo harán? No tan pronto como me gustaría, cuando sale mi pierna. Lena, te llaman en el pabellón 4. Enseguida voy. Bueno, ya me tengo que ir. Tú continúa, lo estás haciendo muy bien, muy buena dinámica. Volveré pronto, ¿ok? Ok, Lena. Lo siento mucho. Ah, no hay problema. En verdad, tranquilo. Muchas gracias. Has estado haciendo mucho por mi salud. ¿De qué estás hablando, Sergué? Y sabes que te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo como paciente. Ya me voy para que continúes. Estás teniendo... Ahora vuelvo. Hiciste un gran trabajo, Arina. Hallaste a tu madre. Fue enterrada decentemente. Ahora tu obligación es dar a luz a ese bebé. Vamos a casa. Dicen que no hay lugar como el hogar. ¿De qué estás hablando, Violeta? ¿Que este no es su hogar? Tenemos un buen hospital. Oye, Violeta. Eres una buena mujer. Pero no irá a ningún lado y punto. Cierto. Y Leila y yo ayudaremos en el mercado. Te manda condolencias. No pudo venir. Está un poco enferma. Arina, ¿por qué no dices nada? Las chicas consiguieron cosas. Para el bebé hay una carreola, una tina. Tú puedes vivir conmigo. Les agradezco mucho a todos. Pero primero debo ir... a donde se encuentra, Sergué. a la cueva. Ni lo pienses. Ya estás en el noveno mes. Basta de correr. Oye, oye. Ya te dijimos. No dejaremos que vaya a ningún lado. Solamente sé que necesito ir para allá. Mamá dijo que escuchara mi corazón. Harina, no te voy a detener. Porque si el corazón es puro como el tuyo, jamás se podré equivocar, querida. Solo te diré que parte del dinero es tuyo. Ahí está en un sobre. ¿Qué pretendes? ¿La estás motivando? ¿Y qué? Es peligroso. Y no tiene ningún punto. ¿Saben qué? Tuve el mismo presentimiento cuando conocí a Sergué y debo ir ahí. ¿Todo está bien? Mira, ella sabe lo que necesita. No, esperen un minuto. Así no llegaremos a ningún lado. Hagamos algo. Vamos a consultarlo con la almohada. A beber. Te tengo dos buenas noticias. La primera te transferirán a traumatología y la segunda hoy intentaremos caminar. ¿Caminar de verdad? Ajá. Aquí están tus muletas. Entonces intentémosla. Con cuidado. Ajá. Bien. Aquí tienes. Ajá. Intentémosla. No te esfuerces demasiado. Claro. Ajá. ¿Te duele? Está bien. Mejor te ayudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ajá. Bueno, parece que lo has hecho toda la vida. Vamos poco a poco. Ajá. 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 Oye. No debiste hacerlo. No pierdas tiempo conmigo. Me has ayudado mucho, pero soy de una sola mujer. Ajá. 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 Señorita, ya llegamos. ¿Es aquí? ¿Y la cueva? No podemos acercarnos más a la cueva. Tiene mala reputación. Hubo un derrumbe hace medio año. No encontraron a nadie. Bueno, ya que me dijo esto, tal vez podría acercarse un poco más a la cueva. ¡Acercarme! ¡Ya le dije! ¡Está cerrado! Solo se puede llegar caminando. Todo. Esto es muy extraño para una chica. Y más embarazada. Le había dicho que soy una periodista y no elegimos nuestros reportajes y trabajamos hasta averiguar todo. Como nosotros. Tampoco elegimos la ruta. Vamos a donde nos dicen. Sobre todo si pagan bien. ¿Taxi? Si realmente lo necesita. ¿La puedo llevar? Claro. Lo necesito. Pues vamos. En general el bosque es bonito. Buenos días. Ser gay continúa. Lo hacías muy bien. Buenos días. Te ves genial. No puedo decir lo mismo de mí. Qué amable. Y te equivocas. Eres todo un Superman comparado a cómo te encontramos. Como todo es relativo. Te puedo asegurar algo. Muy pronto estarás bailando. Pero permíteme darte un masaje. Te agradezco, pero no. Ya sé que esto no me importa. Pero ¿por qué diablos sigues torturándote de esa forma? Deberías vivir en el presente. Disfruta lo que está a tu alcance. No lo comprendo. En serio. Dolor. Infidelidades. Falsedades. ¿Realmente vale la pena volver a todo eso? No creo que ella me haya sido infiel. Pero es muy obvio. Para mí no. Preferiría no hablar al respecto. Avísame si te hace falta algo. Parece que aquí fue. Estaban liberando el camino. ¿Usted podría volver y esperarme en el auto, por favor? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Aquí? ¿Quién sabe? Hay un bloqueo y un buen derrumbe. Ya déjeme. ¿Qué dice? Ay, Sergey, Sergey. ¿Dónde estás, Sergey? Por favor. Sergey. Mire esto. Alguien intentó dibujar un corazón. ¿Qué pasa? Llévene al hospital. ¿Hospital? Tenemos problemas. ¿Por qué hubo tanto escándalo, Anya? Ay, no preguntes. Trajeron a una paciente, una estúpida imprudente. En el noveno mes de embarazo, fue a escalar a las montañas. ¿Es normal? Una periodista. Empezaron sus contracciones. ¿Embarazada? ¿Está loca por haberlo hecho embarazada? Qué raro. Mira, tenía este anillo puesto. Es un anillo lindo. Tiene grabado el nombre Sergey. Qué lindo. Me gusta. Es lindo, ¿no? ¿Ese es su pasaporte? Pasaporte, teléfono y su bolso están ahí. ¿Soloto va a Arina Sergey? Sí. ¿Arina Sergey? Sí, listo. Devuélvemelo. Nueve, ocho... Y después del apellido... ¿Te vas? No, creo que me quedaré otro rato. ¿Y eso? Amiga, ya no me hagas preguntas. Tal vez necesitas un poco de ayuda. Este es un caso serio. Gran pérdida de sangre. Signos vitales disminuyendo. Ya vi. Trabajen. Escalpelo. ¿Qué estás haciendo? De pronto sentí un estallido de mucha energía. Me parece haber escuchado a un bebé. ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Fue niño. Felicidades a los padres. No hay nada que festejar. La madre está muriendo. Perdió mucha sangre y es sangre tipo O negativo. No tenemos ese tipo de sangre aquí. Ya la pedimos, pero tal vez sea tarde. Mi sangre es tipo O negativo. Puedo donar. Yo tengo experiencia. Pero mírate. Apenas puedes estar de pie. Me siento bastante bien. Los exámenes salieron normales. Pregúntele al doctor. De acuerdo. Preguntaré. ¡Preguntaré! 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 Esta decisión que tomaste, esta donación de sangre, tal vez te cueste demasiado. Eso no importa cuando sabes que puedes salvar la vida de otra persona. Lo demás ya no importa. La sutura está bien, los análisis son normales y el bebé también. ¿Todo está bien? Está totalmente bien. Me parece que vendrá por ti una tal Violeta Maddievna. Sí, ayer vino a visitarme. Es una mujer poderosa. Si tuviéramos en nuestra administración a alguien como ella, seríamos eficientes. Ten. Te preparé unas recomendaciones de cómo cuidar la sutura. Y las recetas de los medicamentos, por si acaso. Pondré esto por aquí. Muchas gracias por todo, doctor. Por desgracia, no fui solo yo. Si no hubiéramos encontrado la sangre a tiempo, no sé qué hubiera pasado. Disculpe, señorita. Estoy buscando a la persona que me donó salida. Sí, sí. Sí, estaba aquí. Pero ya lo dieron de alta. Era un hombre viejo, sí. ¿Un anciano? Ajá. Vasilis Tapanich Ivanov. Bueno, lo siento. Entonces ya me voy de aquí. Señorita, ¿ya fue dada de alta? Sí. Sergay, ¿qué haces aquí? Ya deberías estar en fisioterapia. Deprisa, te esperan. Cuidado. Eso es. Bien hecho. Bien hecho. Ah, ¿cómo estás? ¿Ya te vas? Sí. ¿Ya sacaron tus maletas? Sí, ya lo hicieron. ¿Cómo llamarás a tu hijo? Sergay como su padre. Justo como el hombre que te salvó la vida. ¿Qué? Hablo de Sergay, tu donador. ¿Y dónde está? Está en traumatología, en el pabellón 8. ¿El pabellón 8? ¿Dónde está ese pabellón? ¿Por allá? Gracias. Gracias. ¿En dónde está? Ya apagaron las luces en el pabellón. ¿Cómo estás, pequeño? ¿Dónde estará? Harina, ahí estás, linda. Felicidades. Muchas gracias. Mamá, sostén a tu bebé. Felicidades. Continuamos a sus órdenes. Adiós. Muchísimas gracias. Trajiste al mundo a un niño fuerte. Ay, Sergay. Sí, Soya. ¿Pudiste ver a la chica a la que le donaste sangre? ¿Cuál chica? Bueno, la chica que dio a luz, la acaban de dar de alta. No la he visto. ¿Harina? 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 Bueno, ya es suficiente. No quiero que vayas a ningún otro lado. El bebé necesita descansar. Violeta, dime, ¿podrías sostener al bebé, por favor? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Tiraste algo? ¡Sergéi! ¡Harina! ¡Harina! ¡Sergéi! ¡Harina! ¡Harina! ¡Gracias! ¡Gracias!